Yo quiero darte un besito, no importa si es chiquitico Cuando te dice la piel, tú vas a querer quedarte conmigo Yo te daré un besito, besos que son suavecitos Cuando lo sientas mujer, tú vas a querer quedarte conmigo Y voy a darte uno, dos, tres, cuatro besitos Y bailaremos esta cumbia bajo la luna apretadito Y voy a darte uno, dos, tres, cuatro besitos Y bailaremos esta cumbia bajo la luna apretadito No te haga la dura, vámonos de rumba Tú sabes que me gusta como tu cintura zumba Ya tú me dijiste que te va a la tres Pero contigo quiero amanecer Vamos a bailar suavecito, pa' que tu cuerpo esté calentito Olvídate de todo esta noche, ya tú sabes que no vamos a enloquecer Yo quiero darte un besito Yo quiero darte un besito, no importa si es chiquitico Cuando te dice la piel, tú vas a querer quedarte conmigo Yo te daré un besito, esos que son suavecitos Cuando lo sientas mujer, tú vas a querer quedarte conmigo Y voy a darte uno, dos, tres, cuatro besitos Y bailaremos esta cumbia bajo la luna apretadito Y vamos a bailar apretadito Yo quiero darte un besito, no importa si es chiquitico Cuando te dice la piel, tú vas a querer quedarte conmigo Yo te daré un besito, esos que son suavecitos Cuando lo sientas mujer, tú vas a querer quedarte conmigo Y voy a darte uno, dos, tres, cuatro besitos Y bailaremos esta cumbia bajo la luna apretadito Y voy a darte uno, dos, tres, cuatro besitos Y bailaremos esta cumbia bajo la luna apretadito Y bailaremos esta cumbia bajo la luna apretadito